Hola a todos, mi nombre es Abraham Requena y actualmente trabajo como Data Scientist. Y bueno, hoy estoy aquí para presentaros un poco y hablaros o daros una pequeña introducción acerca de lo que es Dash y qué es esta herramienta. Bueno, sin más, Dash es un framework de Python que está pensado para construir aplicaciones web. Pero se usa también muchísimo en temas de visualización, ¿vale? Porque te permite customizar mucho tu dashboard o tu cuadro de mando. Entonces es una herramienta también bastante usada en ese campo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que lleva por detrás Dash? Bueno, pues Dash principalmente se basa en Flask, ¿vale? Se basa también en Plotly y se basa en ReactJS que es también lo que lleva como por debajo, ¿no? Entonces, estas tres herramientas en las cuales se basa nos llevan a las siguientes características que considero que son bastante interesantes. Bueno, la primera de ellas es que las aplicaciones se renderizan en el navegador, ¿vale? ¿Qué conlleva esto? Esto conlleva de que tú puedes tener tu aplicación o tu servicio desplegado en un servidor y luego puedes compartir mediante URL con varias personas tu dashboard o tu cuadro de mando, ¿vale? Al renderizar en el navegador, dos personas pueden estar viendo el mismo dashboard y pueden realizar modificaciones distintas a esos dashboards o visualizaciones distintas y no se pisan la una a la otra, ¿vale? Por lo cual eso es bastante interesante. Es como que cada dashboard es propio de cada navegador, ¿vale? Luego, otra característica muy interesante hoy día es que es multiplataforma y que está preparada para móviles, ¿vale? Además, tiene una librería de Bootstrap, ¿vale? Unos componentes de Bootstrap que te ayudan a ajustar bien todo tu layout o todo tu diseño de la aplicación a tu pantalla o a tu móvil o a tu tablet o donde quieras usarlo. Luego, nos permite crear aplicaciones sencillas de manera muy, muy, muy rápida y cuando digo muy rápida son en seis líneas de código, ¿vale? Bastante rápida. Y ya luego, pues bueno, ya luego nos dejan rienda suelta a nuestra imaginación y cada uno podrá complicar todo lo que queramos. Ahora vamos a ver algún ejemplito bastante complejo. Bueno, y por último y no menos importante es que es Open Source ¿vale? Es de código abierto y bueno, esto siempre es una gran ventaja. Quería enseñaros algún ejemplito de algún cuadro de mando hecho con Dash mira, por ejemplo, pues no sé, este es el que ponía en la foto, son cuadros de mando interactivo, ¿vale? De manera que tú puedes, por si carga, exacto, de manera que podemos ir, no sé, señalando, haciendo zoom, podemos ir jugando no sé si me va a permitir realizar un filtro, pero bueno, en este caso no pero ya os digo, es bastante interactivo, ¿vale? Otro que también es muy interesante para que veáis las cosas que se pueden llegar a hacer es por ejemplo este está cargando y es una imagen en 3D ¿vale? y también completamente interactiva ¿veis? se puede jugar con ella no sé si puedo, por ejemplo, hacer zoom bueno, sí, ¿veis? se puede hacer muchísimas cosas con Dash en general y bueno, simplemente traeros algunos ejemplitos para que lo vierais, ¿vale? os enseño este último y ya está pues este, por ejemplo, también nos permite trabajar con mapas que lo vemos en el curso ¿veis? puedo seleccionar una zona y el gráfico se actualiza este tipo de cosas es lo que nos proporciona Dash, ¿vale? hasta aquí este vídeo sobre Dash espero que os haya gustado y si estás interesado en seguir aprendiendo sobre Dash puedes hacer clic en el botón y acceder ya al curso de OpenWebinar